Si abrí los ojos y vi lo mismo que hay adentro Debe ser lo más bueno Así que hágase la oscuridad Hágase la oscuridad Voy a perderme en ella Sin prisa ni urgencia Y encontrarme ahí Y encontrarme al fin Así que hágase la oscuridad Hágase la oscuridad Aquí nace la claridad a ciegas La que nos vuelve trenza Es amiga no enemiga Y de nadie más Así que hágase la oscuridad Hágase la oscuridad Hágase la oscuridad No tiene techo nuestra casa Para ver el cielo y la noche estrellada Estrellada Mi cordura Por ahora es tuya Por ahora es tuya Por ahora es tuya Hágase la oscuridad 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.